Deja de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un más Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol Bailaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá la dicha Y si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más la vida Bailaremos un más Bailaremos un más Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!